Nosotros continuamos en los exteriores del Palacio Municipal de La Victoria, en donde los trabajadores, como ya te habíamos comentado, de servicios generales, de fiscalización, cedenazgo, seguridad ciudadana, limpieza, antinatines, han decidido paralizar sus actividades tras, bueno, no recibir el pago de hace dos meses, desde noviembre. Ahora, Sergio Salazar Durán, el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, refirió que el dinero está en la municipalidad, sin embargo, y se trataría de un trámite administrativo y que además recién se han dado cuenta que hay problemas en la documentación como DNI vencidos de los trabajadores que son especializados. Vamos a escuchar lo que indicó. La primera es el mes de noviembre, que se le explicó a los trabajadores que era de acuerdo a la capacidad de recaudación de la municipalidad en el día, es decir, a mayor cantidad de ingresos, mayor oportunidad de pagarle a los trabajadores. Entonces, la segunda modalidad del mes de diciembre es una gestión hecha por la municipalidad que ya tienen el dinero en la municipalidad y en algunos pocos casos se debe a qué cosa, que no han cumplido con tramitar la documentación sustentatoria para que le hagan el pago. El dinero del mes de diciembre ya está en la municipalidad. ¿Por qué recién se dan cuenta de estas irregularidades en su documentación? No, no es tanto en la irregularidad, es el retraso que tiene la sugerencia de remitir las conformidades de los trabajadores a la municipalidad. Y ahí, si bien es cierto, hay algo que es principal. Se han detectado personas que no tienen al día su DNI. Bien, Karina, problemas que recién se han dado cuenta solamente a semanas de que acabe la gestión del alcalde. Entonces, hasta el momento no hay una respuesta concreta de cuándo les pagarían a esos trabajadores. Esto, más de 150 trabajadores y ellos están todavía manteniéndose en la espera de alguna respuesta de parte de la administración de la municipalidad de La Victoria. Y a Karina, esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Jacqueline, ¿y esas imágenes que estamos viendo son trabajadores de fiscalización porque tienen en la espalda el logo de fiscalización que han roto a patadas la puerta de la municipalidad? ¿Se van a quedar trabajando ahí? Sí, Karina. Ellos han dicho que hasta que no les paguen, digamos, los dos meses que les deben. Ellos no se van a retirar de ese lugar. Y también han dicho que al paralizar estas obras no van a ser solamente el día de hoy, sino van a continuar hasta la fecha que ellos reciban el pago. Muy bien, pero ya los deben tener identificados porque una cosa es reclamar y otra cosa es agarrar a patadas y en realidad romper la puerta de la municipalidad. Y es un trabajador de fiscalización. Lo único que se me viene a la cabeza es de que cómo fiscalizan en las calles a los ambulantes. Ya los tienen identificados. ¿Qué es lo que se va a hacer con estos trabajadores? Porque están violentos, ¿no? Hasta el momento ellos no han tenido tampoco una respuesta. Nosotros hemos querido también conversar con la parte de la municipalidad, con el área de imagen, pero tampoco nos han dado una respuesta concreta. Es decir, el funcionario que acaba de hablar no ha dicho nada sobre los trabajadores que se han metido a la municipalidad a patadas.